Pablo se levanta todos los días temprano por la mañana y sale a correr media hora para mantenerse en buen estado. Luego viaja una hora para llegar a su lugar de trabajo. Allí repone mercancías en las góndolas para que los clientes siempre encuentren lo que buscan. Esteban trabaja manejando un taxi. Como pasa muchas horas sentado intenta comer alimentos sanos. Después de 12 bocinazos, 974 frenadas y 3.258 cambios de marcha, Esteban termina su jornada laboral. Por la noche estudia ingeniería y es compañero de Pablo. Durante los fines de semana ambos se reúnen en un taller improvisado en un cuartito de la casa de Esteban. Allí deciden desarrollar su creatividad y poner manos a la obra para fabricar una modesta computadora hogareña. Durante varias jornadas ensamblan componentes, sueldan circuitos y ensayan conexiones. Un día finalmente conectan el artefacto a un televisor y ocurre el milagro. Pablo y Esteban logran desarrollar una innovadora versión de un lenguaje de computación. El éxito del emprendimiento cautiva a sus amigos y así logran levantar los primeros pedidos. Con el tiempo contactan a un vendedor de computadoras que confía en su empuje y les encarga una cantidad de artefactos que escapa a sus posibilidades. Los jóvenes se encuentran ante el primer gran dilema. ¿Cómo hacen Esteban y Pablo para progresar con los medios que cuentan? Considerado el padre de la economía política, Adam Smith prefiere presentarse como filósofo moral. Nace en Kirkaldi, un pequeño poblado de Escocia, en 1723. A los 36 años gana cierto renombre con la publicación en 1759 de su obra sobre ética llamada Teoría de los Sentimientos Morales, donde enuncia que al ser humano no sólo lo motiva el egoísmo, sino también una fuerza contraria y complementaria, un sentimiento a favor de los demás, que llama empatía. Estamos en los albores de la revolución industrial y la prosperidad que Smith descubre en Glasgow despierta su atención, que se concentrará en las prácticas mercantiles de sus vecinos para tratar de explicar como buen filósofo que es el nuevo mundo que lo rodea. Desde 1763, Adam Smith recorre durante tres años Toulouse, Ginebra, París y Londres. Conoce a Kessnay y a Turgot, los fisiópratas franceses, y a los iluministas, Voltaire, Diderot y Benjamín Franklin y sus ideas de libertad que inspirarán la revolución francesa. Embebido de este espíritu de época, que busca comprender los fenómenos de manera científica, enfrentado al pensamiento religioso, escribe su segundo libro, Una investigación sobre la naturaleza y causas de las riquezas de las naciones, que verá la luz en 1776 y será conocido como La riqueza de las naciones. Este es considerado el primer libro de economía moderna y el primero en sistematizar científicamente las bases del capitalismo. En el feudalismo, la compra-venta no es habitual. La economía rural, que es predominante, se basa en feudos que producen la mayor parte de los bienes que necesitan y solo esporádicamente se concurre al mercado para intercambiar ciertos excesos de producción o adquirir algún faltante. La sustitución del régimen feudal por el sistema capitalista no se produce de un día para el otro, sino que implica un largo proceso que se extiende entre los siglos XVI y XVIII. La revolución industrial se inicia en Inglaterra recién hacia fines de este periodo. A esta revolución productiva se suman los extraordinarios resultados y descubrimientos de la época que muestran que los fenómenos pueden ser entendidos por la razón humana. Los fundamentos divinos propios del medioevo pierden crédito. Se exigen explicaciones científicas en todos los campos del saber. Influenciada por estas corrientes, las ciencias sociales buscan descubrir leyes objetivas que rijan las relaciones sociales en todo tiempo y lugar. El capitalismo va socavando progresivamente las bases de la sociedad feudal, arrasando con costumbres afianzadas por siglos y con los vínculos fundados en el control religioso. En ese entonces coexisten en Europa distintas formas de producción. Por un lado, los artesanos elaboran bienes en sus talleres. El evanista, con sus máquinas, sus herramientas y sus maderas, fabrica todo tipo de muebles para que un comerciante los venda en los mercados. En este caso, los medios de producción siguen perteneciendo al trabajador. El mercader vende los muebles que fabrica el artesano evanista. Gracias a los avances en la navegación, los comerciantes realizan viajes cada vez más largos a lugares remotos, lo que permite la venta de productos de mayor cuantía y, por lo tanto, el alza en las ventas y la ampliación de los mercados. El mercader recibe pedidos de otros mercados, donde se espera que se utilice una madera particular y que los muebles reciban un orlado determinado, con unas herramientas especiales que en Europa no se utilizan. Como la adquisición de esa materia prima y de las herramientas escapa ya al bolsillo del artesano, es el mercader quien las compra y pone a disposición del evanista. Con el tiempo, cada artesano va trabajando en forma exclusiva con un mercader, quien le compra toda su producción y hasta le entrega las materias primas necesarias. La forma de producción distintiva de la época es la manufactura. El principal cambio está relacionado con la manera en que se organiza la producción. En lugar de trabajar en sus talleres, los artesanos se reúnen bajo un mismo techo a las órdenes de un nuevo actor, el capitalista industrial. Este es el dueño de las máquinas, las herramientas y las materias primas, y le indica a cada uno de los trabajadores qué actividad debe realizar. En una fábrica de alfileres, propiedad del capitalista industrial, un obrero estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo va cortando en trozos iguales, un cuarto hace la punta y un quinto operario está ocupado en limar el extremo donde se va a colocar la cabeza. A su vez, la confección de la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas. Fijarla es un trabajo especial, esmaltar los alquileres otro y todavía es un oficio distinto colocarlos en el papel. Esta división de tareas dentro de una misma fábrica se denomina división del trabajo. La división del trabajo también se difunde de a poco entre los artesanos independientes. El carpintero que antes fabricaba muebles de todo tipo, ahora solo se dedica exclusivamente a las sillas. La manufactura transforma los roles de la sociedad conocida hasta entonces. El nuevo capitalista industrial ya no se encarga de la compra-venta de mercancías, sino de su producción. Es durante la fabricación que obtiene su ganancia. De hecho, no va al mercado, esto lo hace el mercader que vive de comprarle lo más barato posible al industrial y vender lo más caro que pueda en el mercado. Para Smith, la división del trabajo provoca un gran incremento en la riqueza y en la cantidad de mercancías que produce la sociedad. Esto se da principalmente por tres motivos. La especialización aumenta la habilidad del trabajador para hacer la actividad que le toca. Existen menos tiempos muertos por pasar de una actividad a la otra. Y se crean herramientas novedosas o mejoras a las existentes para concluir el trabajo más rápido o con menor fatiga. A diferencia de los fisiócratas, Smith considera más beneficiosas para la sociedad las actividades industriales que el trabajo de la tierra. En la agricultura no se admiten tantas subdivisiones por las características propias de la tarea. A lo largo del año, una misma persona tiene la oportunidad de arar, sembrar, cavar y recolectar. Smith procura demostrar que el capitalismo, a pesar de parecer caótico y falto de organización, está regido por un conjunto de leyes que garantizan el progreso económico y social y brinda el marco ideal para el desarrollo de las libertades individuales. El sistema tiene su lógica de funcionamiento. Sus leyes económicas, eternas, inmutables y objetivas como aquellas que rigen los movimientos de los cuerpos celestes. La división del trabajo, ¿habrá ayudado a Pablo y Esteban a encontrar la forma de cumplir con el pedido de computadoras? Pablo y Esteban han decidido montar una pequeña fábrica de peces hogareñas en un cuartito de la casa de Esteban. Como primera medida, deciden buscar una persona que los financie. Rápidamente consiguen el apoyo económico de un tío de Pablo, que adelanta un capital para la compra de insumos. Luego logran entusiasmar a compañeros y amigos para que trabajen en el proyecto y de esta manera se puedan cumplir los plazos de entrega. La actividad en el cuartito se organiza por etapas. Pablo desarrolla un software más completo. Sebastián suelda componentes, Nicolás ensambla las carcasas, Esteban prueba los equipos y Jorge se encarga de embalarlos. Así logran finalizar a tiempo la tarea. Los equipos se venden como pan caliente y nuevos pedidos comienzan a llegarles. El cuartito comienza a quedarles demasiado chico. Deciden alquilar las oficinas de una vieja fábrica abandonada y la acondicionan a pulmón. Les es necesario también incorporar más trabajadores y organizarlos por departamentos. ¿Qué más pueden aprender Pablo y Esteban de las teorías de Adam Smith para implementar en su emprendimiento? Smith cree que la fuente de toda riqueza es el trabajo de una nación. Pero no todo trabajo crea valor, sino que existe un trabajo productivo y uno improductivo. El primero es el realizado por los obreros, los comerciantes y los capitalistas industriales. El segundo involucra al resto de las actividades. El soberano con todos los funcionarios que le sirven, todo el ejército y la marina, sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras, cómicos, bufones, músicos, cantantes y danzantes de ópera. De esta forma, Smith deja bien claro que el fundamento del progreso de la sociedad es la producción industrial. Por lo tanto, para aumentar la riqueza de la sociedad, debe aumentar su trabajo productivo total. De acuerdo con Smith, el motor que propulsa este incremento se encuentra en un atributo propio de la especie humana. Los hombres y mujeres, les guste o no, tienen una tendencia a comprar y a vender. Es una característica del ser humano tan natural como beber, comer o copular. A esto denomina la propensión natural al cambio. En este sentido, en 1776, cuando se publica La riqueza de las naciones, es imposible no preguntarse por qué, si la compra-venta de mercancías es innata, no aparece con anterioridad. Smith explica que la propensión al intercambio propia de nuestra naturaleza no puede manifestarse con anterioridad, porque el tamaño del mercado no es suficiente. Cuando el mercado es muy pequeño, los individuos temen dedicarse por entero a una actividad, ya que existe la posibilidad de que luego no logren cambiar el sobrante de sus mercancías por esas otras que no producen y necesitan. A la manifestación plena de la propensión al cambio, han venido a colaborar los notables descubrimientos en los sistemas de transporte fluvial que permiten a los comerciantes realizar largos viajes y llegar a nuevos mercados. Ya con grandes mercados, las personas se animan a dedicarse por completo a la elaboración de un producto. Están seguros de que podrán obtener, a cambio de sus mercancías, los bienes que necesitan y no producen. El sistema capitalista, o la sociedad civilizada en palabras de Smith, es la expresión más acabada de la naturaleza humana. Permite que nuestro instinto al cambio se manifieste en plenitud. No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Smith nos dice que cuando los individuos responden a esta propensión natural al intercambio buscando su propio bienestar y en un sistema de libertad natural, son conducidos por una mano invisible, que sin proponérselo, saberlo o desearlo, promueve el crecimiento de la riqueza de la sociedad como un todo. Smith señala que las mercancías tienen dos valores, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso deriva del hecho de que son útiles, pueden satisfacer alguna necesidad humana. La silla tiene valor de uso porque sirve para sentarse. El valor de uso de los zapatos está justificado porque sirven a las personas para abrigarse del frío, evitar lastimaduras y atraer las miradas de los demás. Una cáscara de nuez no tiene utilidad, por lo que carece de valor de uso. Las mercancías también tienen un valor de cambio o precio, es decir, a cuánto las adquirimos en el mercado. Smith sostiene que el valor de cambio no se determina por el valor de uso o la utilidad de las mercancías. ¿Quién determina cuán útil es un bien, dado que los gustos y necesidades son tan diferentes como los individuos? Si pudiéramos sopesarlo, diríamos que el valor de uso de un bife de chorizo es altísimo para un amante de la carne y nulo a la vista de un vegetariano. ¿De dónde surge entonces el precio? En la sociedad ruda y primitiva, es la cantidad de trabajo utilizada en la producción de las mercancías lo que rige el intercambio. Si para producir un par de zapatos se emplean dos horas de trabajo y para terminar una silla se necesita solo una, entonces el zapatero exigirá al lebanista dos sillas a cambio de un par de zapatos. Nos encontramos ante la ley del valor trabajo. En la sociedad capitalista, con el desconocimiento sobre los tiempos necesarios para la producción de los bienes fabricados por otros y la participación de los capitalistas y terratenientes, Smith considera que la ley del valor trabajo deja de operar. Abandona el camino recorrido hasta entonces y asegura que el precio ya no está determinado por el trabajo incorporado. En uno de sus aportes más importantes y originales, Smith enuncia las diferentes clases sociales que componen la sociedad moderna. Los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes. Cada clase es dueña de los tres factores necesarios para la producción. El trabajador es dueño de la fuerza del trabajo y recibe como retribución un salario. El capitalista es dueño del capital y a cambio recibe un beneficio. Y finalmente el terrateniente, como dueño de una porción de tierra, recibe un ingreso generado por quienes la trabajan. Smith desarrolla entonces la teoría de los costos de producción y dice que el precio de una mercadería surge de sumar el salario, la ganancia y la renta que se paga a quienes están involucrados en el proceso productivo. En toda sociedad, según Smith, existe un nivel promedio de salarios, beneficios y renta. Dichos niveles son llamados niveles naturales. Cuando el precio de venta alcanza a pagar exactamente los salarios de los trabajadores, el beneficio del capitalista y la renta del terrateniente de acuerdo con sus niveles naturales, la mercancía se vende por lo que realmente vale. Este es el precio natural. Pero el precio al que efectivamente se vende la mercancía o precio de mercado puede ser igual, mayor o menor a este precio natural. Todo depende de las cantidades de mercancías ofrecidas y demandadas en el mercado. ¿De dónde surge el precio de mercado? La cantidad de una mercadería que se lleva al mercado constituye la oferta. La cantidad requerida por todos los que están dispuestos a pagar el precio natural de esa mercancía es la demanda. Cuando la oferta no alcanza a abastecer la demanda, algunos de los compradores estarán dispuestos a pagar más por ella. La competencia que surge entre los compradores hará subir el precio de mercado por sobre el precio natural. Entonces, el precio de mercado será mayor que el precio natural. Es lo que ocurre con las frutas de estación fuera de temporada. Por ejemplo, el precio de mercado de las frutillas aumenta durante la época invernal al disminuir la oferta. Cuando la cantidad de una mercancía que se lleva al mercado excede la demanda requerida por los compradores, no es posible vender todas las mercancías al precio natural y la competencia entre los vendedores, que dependerá del apuro por desprenderse de sus mercancías, hará bajar el precio de mercado por debajo del natural. Promediando la primavera, el precio de mercado de las frutillas baja porque sube la oferta. Cuando la oferta y la demanda son iguales, el precio natural y el precio de mercado coinciden y nos encontramos en el precio de equilibrio del mercado. Estamos ante la ley de la oferta y la demanda. Smith reconoce que las consecuencias de la división del trabajo sobre el desarrollo intelectual y espiritual de los trabajadores son desastrosas. Como ellos realizan pocas actividades sencillas, su tarea es muy monótona. Esto entorpece al trabajador y lo incapacita para realizar otras actividades. Smith admite también que los capitalistas y trabajadores tienen intereses contrapuestos, por lo que existe posibilidad de conflicto. El trabajador quiere que su salario sea lo más alto posible, mientras que el patrón quiere pagar lo mínimo. Pero en esta negociación, trabajadores y capitalistas no se encuentran en igualdad de condiciones. Smith reconoce el poder de acuerdo con el que cuentan los capitalistas para mantener los salarios bajos y nota que el derecho protege a la clase burguesa. Además, el hecho de no contar con las máquinas y herramientas necesarias para producir, coloca a los trabajadores en una situación de dependencia con respecto al capitalista. Sin embargo, Smith defiende el sistema capitalista y lo cree necesario para el progreso de la sociedad. Así como cada abeja construye su hexágono sin saber que está construyendo junto a otras un panal, cada uno de los individuos busca la inversión más rentable para el capital con el que cuenta y un orden natural o mano invisible lo guía hacia el beneficio de toda la sociedad. Como el interés personal es la fuente del progreso económico y del bienestar general, los individuos deben poder tomar sus decisiones libremente. Smith recomienda la libertad de mercado y la eliminación del proteccionismo alentado por los mercantilistas. Cree que con la libre competencia y el desarrollo de la economía capitalista no sólo crecerá la riqueza de las naciones sino que también mejorarán las condiciones de vida de los más pobres. Por su parte, el gobierno debe garantizar la defensa contra agresiones extranjeras, la justicia, las obras e instituciones públicas y la protección de la propiedad privada. Adam Smith fue un agudo pensador fundador de la economía política, la expresión de un espíritu en los albores del sistema capitalista y la revolución industrial. La riqueza de las naciones marcaría a los más influyentes pensadores del siglo XIX y aún hoy sigue inspirando a los defensores del libre mercado. En su libro, Smith sostiene que a pesar de parecer caótico y falto de organización, el capitalismo se rige por leyes que garantizan el desarrollo de las sociedades. Y son esas leyes las que Smith, a través del método científico, busca describir. La industria de la PC hogareña prospera en todo el mundo y el emprendimiento de Pablo y Esteban crece a pasos agigantados. Los beneficios de la actividad son casi en su totalidad reinvertidos en la fábrica, de manera tal que en pocos años les es posible la compra de la vieja planta fabril, tecnificarla y contratar mayor y mejor mano de obra. El pueblo también se beneficia con el emprendimiento. Crecen las industrias alrededor de la fábrica y con ellas la cantidad de habitantes. El gobierno colabora con las obras de infraestructura, construye caminos, escuelas y hospitales. Una mano invisible parece también acompañar ese crecimiento y el bienestar se extiende a toda la sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!